La última vez que yo vloggeé fue por el proceso de la tienda, pero creo que voy a intentar hacer un vlog de este fin de semana Así que bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y nada, estamos en la playa, no se lo planeen, pero voy a grabar hoy y mañana Quiero decir hola, yo tengo mucho que no grabo Miren, estoy con mi novio, pero su familia también Pero para que sepan que Alicia y mami y papi no van a estar en este vlog Así que nada, estamos tarde, vamos a desayunar Y les muestro lo que hacemos Miren antes que todo, miren el video Miren que lindo tal día Amaneció horrible, pero como que después mejoró Miren un poco donde nos estamos quedando De ahí se ve el view también Miren por aquí, está súper lindo, aquí hay una habitación chulísima Cocina, comedor y por allá están las otras habitaciones Miren que bella te la hagas Que bella Y ahora pisita Hora de coger sol Ahora llegamos a la segunda playa ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Guau! ¡Y las niñas no dan aquí! ¡Yo ando en una cámara! ¡Amores! ¿Qué eran los amores que tú estabas describiendo? ¡Amores que matan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amores que duelen! ¡Amores que se olvidan! ¡Amores que se olvidan! ¡Guau! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es una que te debe oír! ¡Lagre a vos! ¡Amores que te digo! ¡Todo bien! ¡Dile, amores que matan! ¡Amores que matan! ¡A la noche! ¡Amores! ¡No! ¡Vamos a buscar el vuelto! ¡No! ¡No! ¡A la noche no va a ser así! ¡Amores de cucara! ¡No me di! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡No! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡No estaba listo para eso! ¡No estaba listo para eso! ¡No estaba listo para eso! ¡A la noche! ¡Dale, Luis! ¡Con esa frase! ¡A la noche! ¡Y ya había domingo! ¡Y este es mi OTD! ¡La verdad que hoy tampoco hay tan... Bueno, ayer se habían planes! ¡Pero el plan de voy a piscina y comer! ¡Y nos vamos para Santiago en la tardecita! ¡Pero aquí pueden ver el OTD! ¡Y lo habían asustado! ¡Pero aquí! ¡No! 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 Ahora toca playa! Al final el H1, porque nos quedamos esperando y que a ver si empezaba la F1 y ahora es que llegamos a la playa. Mi último OTD de carretera Y ya nos vamos a Santiago Son como las 3 y media Vamos a comer rápido Y nos vamos Así que nada, espero que les haya gustado este video Denle like, suscríbanse Y regresen para otro video Avec moi Chao Chao